Habrá tiro libre en favor de Colón, Colón que quiere marcar el primer gol de la tarde en el Estadio Monumental. El partido es parejo, llegan los dos con riesgo, los dos dan espacios y ventajas. Le va a pegar Alan Ruiz, hay dos hombres en la barrera, el Piti Martínez y el jugador Carrera. Va a levantar de pierna zurda Alan Ruiz el pelotazo a modo de centro. Ojo que acomodó la pelota más abierta como para buscar el arco, Germán. Bueno, puede pegarle también al arco, le pega fuerte el número nueve de Colón. Allí se va a acercar Darío Herrera y le va a sacar la primera tarjeta amarilla del partido, Julito. Es así, el primer amonestado de la tarde, el número nueve Alan, Nahuel Ruiz. 31 minutos, ya de este primer tiempo, va mirando el palo izquierdo del arquero Chiarini. Alan Ruiz para pegarle al arco, se paró como un rugby de cara al balón. 31 minutos, atención, Colón buscando la apertura del marcador. Manos en la cintura para Alan Ruiz, ahí va. Poca carrera, Alan Ruiz, el centro para Conti. ¡Gol! 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 ¡Gol del negro, Don Sabalero! El centro debe de la izquierda. Vino con roscas y al punto do el penal. Primero intentó dominarla el flaco Conti Y después la empujó a la red Para que Colón marque el primero de la tarde El grito del flaco Conti Primero no pudo Después de pierna derecha La mandó a guardar al arco de River El grito sabalero Marcando una hazaña en la tarde del monumental El flaco Conti Para que Colón le gane al River 1-0 Habíamos dicho que Alan Ruiz Corrió la pelota para tratar de sorprender Jugada preparada La pelota terminó siendo bajada por el colombiano Álvarez Balanta y lo aprovechó el flaco Conti Entrando de atrás Para someter a Charini Colón Que jugaba en su mejor pasaje del partido Sorprende a River En el monumental y gana 1-0 Va jugándola otra vez el pibe Arroyo Osvaldo la pone larga de cabeza La va devolviendo Vegetimal Para que la tome Guido Rodríguez Y cambie de frente ahora por izquierda Con Martínez Martínez devuelve De primera para Saviola Saviola de primera para Cabenagui Engancha frente a la marca de Conti Lo está esperando a Driuzzi Juega la pelota para Martínez La pide Saviola La tiene el pite en el área La tiene atrás El remate al arco Gol de River Gol de River Driuzzi Jugó River Trianguló por la izquierda Entró solo en el vacío Por el medio del arco Driuzzi le dio de pierna derecha Y ahora está empatado El partido ha quedado sentido Brown En dos minutos cincuenta Adriuzzi El empate para River Vamos a pelar a nuestro compañero En Estudios Centrales Porque en el desarrollo De la jugada quedó tendido Sin respuesta El arquero de Colón Por eso el remate entró limpito Fue una buena jugada de Cabenagui Que aguantó el paso de Pitti Martínez Y después me dio la sensación De que chocó con Saviola Tras la pelota cortada Quedó tendido Se lo lleva por delante Me da la sensación Uno de los hombres que atacaba Y se quedó sin respuesta Fue rápida la jugada Nada que objetar respecto Del desarrollo de la jugada Pero insisto Hay un jugador Que termina chocando Y que lo deja Nocao prácticamente Fuera de escena Al arquero de Colón Empata River En el arranque del segundo tiempo Sale desde el fondo Mamana Entregando la pelota Otra vez Para que la vaya pidiendo Driuzzi Jugándola para Vega Se escapa River Por la izquierda Atención La puede soltar para Saviola La pide Saviola Cambió de frente Por la izquierda Para que la vaya pidiendo Ahora el jugador Mallada Va a levantar el centro Estabaré Viudés Se viene jugando allá adentro Entrega para Driuzzi La toma otra vez Estabaré Viudés De pierna derecha Soltándola para Vega Quiere enganchar Enganchó Jugó para Viudés Viudés chocó Quedó lesionado Viudés Atención El centro va pasado El segundo palo Para Saviola Domina en el área Pecho Le va a pegar Atención Hay que defender ahí El centro atrás El cabezazo Gol de River Cabenagui Gol Gol de River Saviola dominó en el área Alcanzó a tirar el centro atrás Y Cabenagui de cabeza Acaba de marcar a los 17 De este segundo tiempo Que ahora River Le está ganando a Colón Dos a uno River que encuentra La ventaja Para el soltar derecho Allí donde está improvisado Barnier Atacado permanentemente Por ese sector Si bien después La jugada se termina resolviendo Por la derecha Del ataque de River Con un conejito Saviola Que no tuvo inconvenientes En bajar la pelota Y meterle al centro Un gran cabezazo Un gran cabezazo De Cabenagui Que le cambió totalmente La dirección a la pelota Para establecer El segundo De River Insisto Colón da ventajas Por la derecha Me parece que River No necesita De De Polémicos Decisiones Arbitrales Como para ponerse En ventaja Tiene capacidad Individual y colectiva Para estar arriba Pero Colón Lo estaba aguantando Y le estaba haciendo Buen partido Se defiende el negro Todavía está con vida Y lo va a ir a pelear Sobre el final del encuentro En la tarde noche Del Monumental Jugando la pelota Otra vez Ahora para Tabaré Viudés Es pasada El que la tiene Y hace la pausa Juega para su Cotorraño Allí la tiene Viudés Entrega por abajo Para Rodríguez Rodríguez sale Con un taco Frente a la marca de llama Entregando para Casquete Casquete en la mitad del terreno Para Balanta Balanta abriendo la pelota Por izquierda La viene pidiendo Gonzalo Martínez Se mete en el área Atención Gonzalo Martínez En el área Al centro Atrás Gol de River Gol de River Viudés El uruguayo Lanzado al vacío Era el momento De River Para liquidarlo En el partido No lo pudo aguantar Colón El desborde Por la izquierda Jugada similar En la que anterior Había respondido bien Brown Para que finalmente Tabaré Viudés Le dé El 3 a 1 Al equipo de Gallardo Ahora es el partido Liquidado Germán Lo habíamos dicho En la jugada anterior Cuando lo tuvo Bertolo Prácticamente Imparable Pitti Martínez Por el sector derecho Además con un Garnier Que nos ha dado Una buena respuesta Defensiva A lo largo de todo el partido El centro atrás Como ya lo había intentado River En varias ocasiones Lo ve pasar Garnier A Pitti Martínez Después La pelota Al punto del penal Y una clara definición De Tabaré Viudés La pelota Parecía que le quedaba atrás Pero definió realmente Muy bien El uruguayo Esta joyita Que ha incorporado Marcelo Gallardo Para River Y Colón Que estaba haciendo Un buen partido Que no Necesitaba Ni que apareciera Herrera Ni que le dieran una mano Ahora apareció River En toda su dimensión Para sacar una diferencia Me parece que excesiva Para lo que se vio En el desarrollo del partido